El Velo Episodio 8. El calor del verano Buenas noches Quiero contarles, como en otras ocasiones, una extraña e inusual historia de lo inexplicable Que se oculta detrás del velo A través de los tiempos, los hombres no han dejado nunca de intentar traspasar el velo Detrás del cual se oculta lo increíble Muchas cosas que han permanecido completamente ignoradas por la razón durante cientos de años Ahora podemos comprenderlas Quizá aún nos sumamos que hay hechos para los que no tenemos explicación en la actualidad Pero que con el tiempo serán comprendidos por aquellos que nos sucedan La historia de esta noche también está basada en un relato real de este oscuro mundo que se esconde tras lo que conocemos A Edward Page, igual que a casi todo el mundo en Nueva York, no le preocupaba nada más aquella noche que... El agobiante y sofocante calor de aquel verano Buenas noches, señora Foley, señora Ribus Buenas noches, señor Page Uy, este calor es horrible Es la humedad, señora Foley Es esta humedad lo que más molesta Puede ser, pero este calor tampoco me hace ningún bien Seguramente va a tomar sopa otra vez Siempre cena sopa caliente Incluso con este tiempo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Un asesinato! ¡La policía! ¿Estás seguro de que es este apartamento? Del todo, teniente. Está vacío. La mujer no está aquí. ¿Este no es el apartamento entonces? Sí, es este. Esa es mi habitación, la ventana de ahí enfrente. No me haga perder la paciencia. Sin cuerpo no hay prueba del crimen. No me importa. Sucedió, yo lo vi, pero... No sé qué ha pasado con los muebles. Por favor, sargento, sé que lo vi. La mujer era rubia, se estaba cepillando el cabello, era muy guapa. Cayó justo ahí. El asesino se escondía aquí, llevaba guantes de cuero negros y una linterna, se abalanzó sobre ella y... Sé lo que piensan. No me creen, pero no estoy mintiendo. Yo sé lo que vi. Claro que lo vio. Pero ahora le explicaré lo que haremos. Iremos. Iremos a su apartamento. Debe de haber algún error. No hay ningún error. Lo que van a conseguir es que el asesino escape. Se lo puedo describir con exactitud y con la descripción podrá atraparlo. ¿Y de qué le acuso? De robo y asesinato. Robó a esa mujer. Se llevó sus joyas de la caja que estaba justo ahí. Su bolso estaba en el sofá. Vayamos a su casa. Dejaremos la luz encendida para asegurarnos de que este es el apartamento correcto. Es ese. ¿Ve donde dejó la luz encendida? Allí es donde vi a la mujer. Llevaba una bata color azul claro. Por favor, teniente Davis, diga que me cree. Dígame que he visto lo que vi. Señor Page, hoy ha hecho mucha calor. Ha llegado a casa cansado del trabajo. Ya ha oído lo que ha dicho el casero del apartamento. Ninguna rubia. Además, nadie ha alquilado el apartamento durante el mes pasado. Lo vi. No ha cenado aún. A mí también me da por imaginar cosas cuando estoy muy hambriento. Será mejor que cene tranquilo y trate de olvidarlo todo. Se sentirá mejor. Ya podemos irnos. Deberíamos hacer un informe, ¿no? Sí, deberíamos. Pondremos que... El calor ha sido el culpable. No es por el calor. Lo vi. Si ustedes no me creen, encontraré a alguien que lo haga. Cálmese, señor Page. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le están haciendo al señor Page? Dígaselo usted, señora Foley, que vi al asesino que realmente lo vi. Pero yo no lo vi. Déjenme. Tengo que contarle a alguien lo del asesinato. A alguien que me crea. Tendrá que venir con nosotros, señor Page. Hablaremos de esto. Disculpen, estoy buscando el apartamento que está en alquiler. 345, calle 48. Está en el siguiente bloque, cariño, justo detrás de este edificio. Muchas gracias, señora. Quiero un apartamento en ese bloque. Centro hospitalario de Bellevue. Doctor Francis Mason. Explíqueme toda la historia, todas las cosas que pueda recordar desde el principio. Lo grabaré. Sí, señor. Llegué... No, no tan cerca del micrófono. Haga como si estuviera hablándome a mí. Sí, señor. Bien, llegué a casa con la compra. Sopa. Siempre ceno sopa. Me gusta... me gusta la sopa. Y la señora Foley estaba... ella es mi casera. Estaba sentada en las escaleras de la entrada. Con un aspecto horrible, como siempre. Se quejaba del calor. Salí corriendo de la habitación para ir a buscar a la policía. ¿Eso es todo? Sí, señor. Gracias. Señor Pace, tiene usted capacidad para describir al detalle y una gran memoria. Doctor, presenciar un asesinato es algo que se recuerda. Utiliza la palabra asesinato. ¿Cómo sabe que la mujer estaba muerta? Cierto que la golpearon en la cabeza, pero quizás quedó inconsciente. Debía estar muerta. El golpe fue muy fuerte. Fue con una linterna. ¿Cuándo me podré ir de aquí, doctor? Le mandaré a casa en cuanto sea posible. ¿A qué se dedica usted? Soy... encargado de mercancías marítimas. Pero confían en mí. Me ocupo de muchas cosas, señor. Un día mi jefe me dijo que tenía una memoria excelente, como usted dice. Puede volver a su habitación, señor Page. Ya no le daremos más sedantes. Que pasen el teniente Davis y el sargento Fenton. Buenos días, doctor. Buenos días. Teniente, sargento. ¿Puede irse Page? Me temo que el señor Page debería quedarse aquí algún tiempo más. Qué lástima. Es un buen tipo. No he sacado nada de él. Está tan sano como nosotros. Será mejor que hable por usted, doctor. No hay evidencia de que sufra ningún tipo de demencia que se haya visto o estudiado. Estoy convencido de que Page vio algo real. Ya he visto muchas cosas, doctor. Algunos tipos pasan mucho tiempo mirando a otras personas a través de las ventanas. Pero la mayoría no son asesinos. Page no parece de esos. Estaba asustado y preocupado por lo que vio. Yo tampoco creo que sea de esos. Page es un tipo raro. No creo que lo hiciera. Lo que dijo parecía verdad. ¿Por qué explicarnos una historia que no creeríamos? Le dejaremos aquí un tiempo más para hacerle algunos exámenes. No había visto nunca un caso así. Eso es cosa suya, doctor. Nuestro trabajo ha acabado. Me baso los hechos y en este caso no los hay. ¿Pero qué voy a hacer, doctor? Intente olvidarlo. Váyase a casa. Vuelva al trabajo. Supongo que es lo único que puedo hacer. Si usted no puede decirme lo que vi, ¿cómo puedo entenderlo yo? No. 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 Sí. ¡Gracias! Gracias. 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 Aquí, Teniente Davis. Homicidios. De acuerdo. ¿Cuál es la dirección? ¿Puede repetirme la dirección, por favor? ¿Qué número de apartamento? Sí, ya vamos. ¿Qué sucede, Teniente? El asesinato del que nos habló, Page. Acaba de suceder. Con el Dr. Mason, por favor. Bata azul. Se estaba cepillando el cabello y es realmente hermosa. Cayó justo ahí. Dr. Mason, soy el sargento Fenton. El Teniente Davis quería saber cuándo salió el señor Page. Ya veo. Salió hace unas tres horas. Quiero cogerlo rápido. Cuando acabéis con eso, dejadlo donde estaba. El sargento Fenton. Cuelgue. Ya le volveré a llamar. Acaba de entrar y ha encendido la luz. Vaya a buscarlo y vuelva a traerlo sin decirle nada. ¿Teniente? Hola, doctor. Buenas noches. Sí, se puede decir. ¿Es la mujer asesinada? El típico instrumento contundente. ¿Cómo, una linterna? ¿Conoce algún asesino que explique su crimen antes de cometerlo? Le diré algo. Ese asesino es bueno. De esos que piensan que no los van a coger. Ojalá fuera así de simple. El único problema es que parece muy detallista. De otro modo, no puedo hacerlo tan bien. Parece que necesita descansar, Davis. Este calor es mortal. No puedo hacer nada. Mandaré a los chicos. Ha pasado. Justo como se lo describí. Así es, Page. Justo como nos lo describió. Todo está donde lo vi. Salió del hospital hace tres horas. ¿Vino aquí directamente? Vine caminando. Acabo de llegar a casa. No me refiero a su casa, sino a este apartamento. ¿Por qué tendría que haber venido aquí? Nadie le creyó cuando nos contó la historia del asesinato. Eso le molestó y le hizo cometerlo para mostrárnoslo. Llegó a casa, vio que era el apartamento correcto y la mató. No, no. Yo no vine aquí. Page, ¿por qué no nos facilita las cosas a todos? Ambos sabemos que no puede haber un asesinato y que suceda tres días más tarde. ¡Pero lo hice! Le describí al asesino. ¿Y usted es el asesino? Por favor, ¿por qué no admite lo que hizo? Díganos qué hizo con la linterna y los guantes. Teniente Davis, estas facturas son de estos muebles, de tres tiendas distintas. Sargento, sigamos. No hay más respuesta. Page, usted la mató. Page describió los muebles antes incluso de que ella los pagara. Y la mujer estaba en Chicago hace tres días y no había estado en Nueva York nunca antes. ¿Cómo pudo Page describirla? Debo admitir que no tengo una explicación sobre cómo pudo describir los muebles o a la mujer. Pero sí que sé que pudo venir aquí y matarla. ¡Pero yo no lo hice, teniente! ¡Yo no la maté! Si no se calma ahora mismo, seré yo quien acabe en el hospital. Vamos, reconozcalo, Page. Podría haberlo evitado. Si hubiera venido al apartamento, hubiera podido salvar su vida. No obstante, usted sigue siendo mi primer sospechoso. Yo vi al asesino. Eso significa que podrá encontrarlo si se lo describo. Ya lo hizo. Pero ya es suficiente. Marchémonos. Nada, sargento. Nada hasta el momento. Es muy difícil entre tantas fotografías, señor Page. Me parece que todos son iguales. Sigue con ello. Lo describió bien, doctor, pero no se puede hacer nada. Muy pocos testigos saben hacer una descripción como la del señor Page. Es porque lo tenía todo planeado. Aún no es suficiente. ¿Y qué hay de cómo se cometió el crimen? De su naturaleza. Oh, es muy sencillo. Busca una puerta abierta, la golpea en la cabeza y roba lo que hay. Los hay a patadas. Son tipos listos. Estudia en la habitación para cometer el delito. Eso nos puede ayudar. Es lo único que podemos hacer. Veamos cómo va ahí dentro. Podría ser este. Me parece que es la misma cara. No sé, la nariz no es la misma. Aquí en el puente, la nariz del asesino estaba chafada. Ese es Ben Barton. Tiene un permiso de cinco días de libertad condicional. Creo que no valdrá para nada. ¡Claro que valdrá! Ha muerto una mujer. Volvamos a empezar. Caballeros, caballeros, relájense. Oh, es una buena idea. Quizás este café les ayudará a pensar. Señor Peix está siendo muy cooperativo, pero si pudiera ayudarnos a recordar una cosa más... Está bien, doctor. Cuando vio que la golpeaba, ¿qué hizo usted? Grité... Grité... No, no, no lo haga. ¿Pudo oírle? No, no pudo oírme porque la ventana estaba cerrada y su oreja... Un momento. Su oreja, su oreja izquierda era... ¿Cómo se llama? La tienen así los luchadores. ¿Oreja de coliflor? Así es, su oreja izquierda era... Eso es lo que necesito para seguir trabajando. Vamos, Fenton. Ya tenemos una nueva descripción. Esta vez le cogeremos oreja de coliflor. Señor Peix, creo que ya puede marcharse a casa. Más tarde. Ahora no podría dormir... Hasta que el caso se cierre. Necesito hablar con ese hombre. Podría, antes de que la policía le encierre. Puedo esperar. Así será más fácil. ¿Sabe, Dr. Mason? Usted quiere saber de qué va esto porque es psiquiatra. Pero yo debo saberlo para vivir en paz conmigo mismo. Señor Peix. Señor Peix, tenemos un hombre que queremos que vea. ¿Quiere decir que ya han encontrado al hombre que... Que coincide exactamente con la descripción que nos dio. Es igual en todo. Debo verle. En cuanto el teniente Davis nos llame, primero quiere interrogarle. ¿Usted es nuestro factor sorpresa para hacerle confesar? De momento, no tenemos nada contra él más que su testimonio. Debemos probar que fue él quien mató a esa mujer. Por supuesto que sí. Cuando entremos, no diga nada de... ¿De que lo vi antes de que pasara? No se preocupe. Ya se lo he dicho. No sé de qué me habla. Acúsenme o déjenme ir. No puede acusarme con un testigo. Necesita algo más y lo sabe. Necesita los objetos robados. Y quizás hasta el arma utilizada. Tiene razón. Es cierto que lo necesito. Y usted va a decirme dónde están. Vale, vale. Basta de charlas y amenazas. Traiga a su testigo. Veamos lo que tiene. No se mueva. No se preocupe. Esperaré para ver cómo acaba todo esto. Es él. El asesino. Es él. El asesino. Silencio, Kervin. ¿Lo ven? ¿Ven la oreja? Dígaselo. Dígaselo, Pace. Dígale lo que hizo. Ya lo sabe. Pero no se ha creído que lo vi, ¿no? Eso es. Creo que es un mentiroso acusado de algo gordo. Llevaba guantes de cuero negro, pantalones gris oscuro y un jersey azul marino. Sin gorro. Se escondió tras la silla cuando la mujer entró en el salón. Era rubia y muy guapa. Llevaba una bata azul. Azul, claro. Usted llevaba una linterna en la mano. La golpeó y ella cayó. El cepillo también. Se giró hacia el joyero, cogió las joyas y se las metió en el bolsillo. Luego cogió lo que había en el bolso del sofá. Esto es un montaje. Nadie me vio hacer nada. Intentan asustarme. Este tipo es un farsante. Solo pretenden embaucarme. El brazo. Cuando puso su brazo en el cuello, ella le mordió. Por eso le duele el brazo. Quizá la marca de la mordedura siga ahí. Arremánguele, Fenton. Aquí está. Ya veo. No pretendía matarla. Me sorprendió en el salón. No podía salir de allí. Lléveselo, Fenton. Trate de olvidar lo sucedido. Vuelva al trabajo y deje de pensar en ello. ¿Dejará usted de pensar en ello, teniente? No, supongo que no. Edward Page volvió al trabajo dos días después. Pero jamás volvería a ser el mismo hombre que había dejado de ser tan solo unos días antes. La experiencia de Page es un ejemplo de lo que se define como precognición, la capacidad de prever el futuro. A lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos, estudiados y documentados. ¿Cómo suceden? ¿Por qué? Me temo que todavía nos resulta muy complicado encontrar la explicación. Solo por el momento. Por favor, sigan eligiéndonos para otro viaje al mundo de lo real, pero inexplicable, que se esconde detrás del velo. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.